¿Qué? Ahí esto tiembla. Estamos en condiciones de afirmar que quien está muerta de celos por una ex que él tuvo hace mucho años, 2015, por ahí, una cosa que pasó inadvertida prácticamente, es la señorita Nicole Neumann Celos de Juan Cubero por Sole Solaro. Celosa de Lucera. ¿Cubero? ¿Y qué dijera? Cubero, pero no importa. Sí, es lo mismo. Aquí, Nicole Neumann Celosa de Lucera, ¿por qué? Por estas fotos. Contanos, Mariano. Te cuento. Esta foto, año 2015. Él no es jubero, gente, es Lucera. Manucera, claro. Cachorro. Muy bien, le fue el fin de semana, ganó una carrera muy importante. Estaba, ella que fue una ex, muy poca gente sabe que fue ex, que tuvieron una historia. Estas fotos son del año 2015, donde ahí ellos cosechaban, tenían una historia. Cada uno en la suya, libre, libre, libre. Se la sigue cruzando, porque ella sigue concurriendo. Ella trabaja en el mundo del automovilismo. Y se encargaron el fin de semana de esta manera. Después no lo hago nunca más. Me lo están pidiendo los muchachos, hacerlo de vuelta que la rompiste. Repita, repita, repita. Atentos y a todos. Y ahí está Solano, ¿no? Ahí está. ¡Ah! Bien, me encanta. Este es un sorteo que se hace. Ahí lo van a ver. A ver, Manu, ¿qué nos tocan? ¿Qué vamos a sacar? Y ahí se ve la confusión. Ahí se reencontraren. Urcera, el novio actual de Nicol, con una ex que nunca se supo, Soledad Solano. Lo cual le molestó a Nicol la cercanía de Urcera con su ex en este evento del turismo carretera. ¿Está sola Solaro? ¿Sola Solaro? Hay confianza, le viene molestando. Y tal es así que hace algunas semanas atrás, no recuerdo cuándo, también Soled Solaro reemplazó a Nicol Neumann en los ocho escalones. Es verdad. Aquella vez que no fue Lulita. Bajó un paso, Urseda. Nos vamos porque esto se baila.